Bueno, familia, Papi Pecoso y yo vamos a tomarnos unos días de descanso. Los papás también tienen que tomarse sus días y dejar de ser papás para ser pareja. Eso no me gusta. Yo también quiero ir de retiro espiritual. Hugo, no seas egoísta. Los papis tienen que recargar las pilas. ¿Los papis llevan pilas? No, hermanita. Cargar las pilas es descansar. Venga, chicos, no montéis un drama. Es solo un fin de semana y la abu tonina os cuidará. Eso es lo mejor de todo. Vosotros descansad. Os echaremos de menos, pero solo un poquito, ¿eh? Gracias, chicos, por entenderlo. Portaos bien con la abu, ¿de acuerdo? ¡Sí, mami! ¡Pasadlo bien! ¡Nosotros estaremos bien! Vamos, vamos, todo el mundo a su destino. Vosotros dos al coche y los niños a merendar. ¡A butonina! Gracias, doña Antonia. Llamaremos todos los días. No atenderemos al móvil. Estaremos ocupados yendo al parque de atracciones. ¡Sí, mami! Vamos, Luna. Los niños estarán bien. Vamos, chicos. Hay que merendar y cada uno de vosotros pedís cosas distintas. Vamos a estar aquí toda la tarde. ¡Socorro! ¡Ayuda! La leche. ¿Qué ha sido eso? Parece que hay jaleo en la calle. Seguro que alguien se saltó el stop de la esquina. El otro día también se golpearon dos coches. Espero que no hayan sido los papás. Angie, ¿por qué dices esas cosas tan feas? Quedaros aquí. Ahí fuera creo que se ha armado algo muy gordo. Venga, chicos. Vamos a preparar nosotros la merienda y así le damos una sorpresa a la abu, tonina. La abu está tardando mucho, ¿no? Estoy asustada. Ahí fuera se escucha mucho jaleo. Chicos, voy a llamar a mami por el móvil. Ya veréis cómo ellos están bien. Hola. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Vaya. Mami se ha vuelto a dejar el móvil en el maletero. Pues llama a papi pecoso. Le saltará la llamada en el coche. Sí, eso haré. No hay de qué preocuparse. Seguro que están ayudando a las personas que tuvieron ese accidente. Creo que se ha producido en el stop. ¿Por qué tarda tanto la abu, tonina? Esto me huele a chamusquina. Algo está pasando. Dios mío, Dios mío. Todos tranquilos, chicos. Ya ha llegado la ambulancia. Ay, madre. Menudo golpe tan espantoso. Abu, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí. Digo no. Dios mío, qué catástrofe. Creo que me voy a desmayar. Abu, ¿pero qué es lo que has visto? No pasa nada. La tita Sara, Rita y Anaís se van con ellos. Vosotros tranquilos. Ay, madre. Ay, madre. Abu, ¿los papás han tenido un accidente de coche? Ay, Dios mío. No sé cómo ha podido suceder. Alguien se saltó el stop y los arrolló. Ay, se los han llevado al hospital, pero están inconscientes. Sabía que eran los papis. No quiero que se mueran mis papás. Pero están vivos. ¿Saben que nosotros estamos aquí esperándolos? No quiero ser huérfano. Papi, mami, ¿un accidente de coche? ¿Nos vamos a quedar solos? Pues, chicas, ahora les están operando. El golpe ha sido fuerte, pero más fuertes tenemos que ser nosotras. Dios mío, yo no quiero quedarme sin hermana mayor. Los niños. ¿Qué va a ser de los niños? Eso no podemos ni pensarlo. Ahora solo tenemos que pensar que todo va a salir bien. ¿Familia de Luna Forever, sí señor Pecoso? Sí, somos nosotras. La operación ha sido un éxito, pero los dos han quedado en coma inducido. Así que tenemos que esperar para ver su evolución. El tiempo dirá si se quedan entre nosotros o hay que despedirnos de ellos. Lo siento. ¡Oh, no! ¡Qué desgracia tan grande, mi hermanita querida! Tranquila, Sara. Estamos todas contigo. Los Forevers. Sí, ellos pueden mandarnos likes para darles fuerza y que se suscriban para que les llegue su amor. Vamos, chicos, escribid en los comentarios. Luna, te queremos. Tenemos que hacerle llegar todo nuestro amor. Tenemos que decírselo a los niños. Yo los tendré que cuidar. Tranquilos, hermanitos. Todo saldrá bien. Seguro que solo ha sido una herida en un brazo o en una pierna. Pero no nos pueden llamar porque los móviles se los quitan para curarles. La butonina estaba muy preocupada. Eso me preocupa a mí mucho más. Yo siento que no vamos a ver a nuestros papás nunca más. No quiero que digas eso porque si eso pasa, nos separarán. No dejaré que eso ocurra. Tenemos que estar juntos allá donde nos lleven. Oh, mis niños. Aquí está la tita Sara. Todo saldrá bien. No os preocupéis. Pero, tita Sara, ¿cómo están los papás? No sabemos nada. La butonina quedó muy afectada y no nos quiso decir nada. Tenéis que ser fuertes. Los papás lo van a hacer y van a salir de esta. Os lo prometo. Pero, ¿de dónde tienen que salir? Los papás están en coma. Están dormiditos, pero seguro que cuando podamos ir a verlos nos escucharán. Hay que hablarles y decirles que les estamos esperando. Sabía que se irían. Lo sabía. Solo están dormidos. Solo hay que esperar que se despierten. Tranquilos, creo que despertarán. Pondremos todas nuestras fuerzas y nuestro amor junto a los Forever para que salgan de ese sueño profundo. Si nos quedamos solos, no queremos separarnos. Claro que no, cariño. Nadie os va a separar. ¿Está más tranquila, doña Antonia? Estoy en shock. No esperaba salir y ver a Luna y a Pecoso en ese accidente. Pobres de mis niños y pobre de ellos. Nosotras estamos aquí y ahora tenemos que ser una piña. Vaya movida, chicas. Menudo follón que se ha armado. He tenido que cerrar el salón de belleza. Mira, casi se comen el escaparate. Pero, ¿cómo están Luna y el Pecoso? Están en coma. Hay que esperar para saber si vivirán o no. Tranquilas, chicas. Yo me puedo quedar con uno de los niños. Quizás Hugo. Pero hay que ver su herencia. Tendrán que ponérmela a mi nombre. Un niño gasta mucho. Florinda, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? A ver si así la sangre te riega el cerebro, guapa. Nadie va a separar a los niños. Vale, era solo una sugerencia. Hay que ver cómo se pone Doña Antonia. Florinda, tienes que reconocer que muy acertada no has estado, ¿vale? Ya te vale, Florinda. Siempre pensando en el dinero. Oh, no. Yo he pensado en Hugo porque es amiguito de Paco. Pero bueno, hay que esperar. De acuerdo. No pasa nada. No he dicho nada. Además, seguro que Luna y el Pecoso estarán por aquí dentro de unos días. Hmm. Creo que me he pasado de lista. ¿Por qué no cerraré la boca a tiempo? Doctor, Luna es una chica muy conocida en Tocaboca y ahora también está en Luna Games. ¿Usted cree que saldrá delante ella y su marido? Tenemos pocas esperanzas, pero tenemos que hacer todo lo posible. Sé que es una persona muy querida y que tenemos que salvar a ella y a su marido. Sé también que tiene cuatro niños y no pueden quedarse huérfanos. Estaré las 24 horas con ellos. Gracias, enfermera. Cualquier movimiento me avisa. Hey, chicos. Mami y papi solo están durmiendo. Todo va a ser un mal sueño. Ahora tenemos que ser optimistas y pensar en positivo. Gritad todos. ¡Mis papis saldrán de esta! ¡Mis papis saldrán de esta! Luna Junior, ¿y qué pasa si no despiertan nunca? Yo no me quiero separar de mis hermanos. Seguro que tu padre se hace cargo de todos. Creo que ya está de camino. Pero es que yo tampoco me quiero ir de aquí. No, de aquí no nos mueve nadie. Yo quiero mi escuelita, mis amigos. Yo no quiero irme a otro país. Vosotros sois nuestra familia. No podemos ir con el papá de Alma. Preferimos quedarnos solos aquí. Nunca os quedaréis solos. Os lo prometo. Y no me hagáis llorar. Esto es muy triste. Mi tita Luna. Luna Junior, si tú lloras, lloraremos todos. Vale, vale, chicos. Hemos dicho que seremos valientes y pensaremos en positivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo cuidaré de vosotros. Haré de papá. Y Alma también cuidará de todos. Hará de mamá. Oh, mi niña. Subí a mi avión en el momento en el que me enteré del accidente de Luna y Pecoso. Ya está papi aquí. Te vendrás a vivir conmigo. Oh, papi. Qué bien que estés aquí. Estoy muy triste. Pero no puedo irme contigo. Y si mami y papi Pecoso despiertan, tenemos que estar al pie de su cama. No puedes separarnos. ¿Sabes, señor? Yo quiero estar con mis hermanitos, pero aquí en mi casa y en mi escuelita. No puede llevarse a Alma. Lo siento, chicos, pero no os puedo llevar a todos. ¡No, no! No quiero irme sin ver a mami y a papi Pecoso. ¡No! Continuará. Continuará. Fin. Fin.